La estación de policía Sonson tiene nuevo comandante, se trata del teniente Andrés Montoya, quien llega a ocupar la jefatura de policía del municipio. Además, llega a asumir importantes retos en seguridad ciudadana. El teniente Andrés Montoya lleva siete años como uniformado de la policía, donde ha ejercido en los departamentos del Guainía y el Atlántico. Tengo unas grandes expectativas. Trabajar con la comunidad de la mano de ustedes es que podemos mejorar la seguridad del municipio. Sé que hay una problemática grande en cuanto al tema de microtráfico. Tenemos mucha presencia, o se nos ha presentado muchos temas de extorsión, más que todas estas llamadas carcelarias. Igualmente, se nos han presentado problemas en cuanto al consumo de alcohol en los establecimientos abiertos al público. Mucha intolerancia, pido cordura a la comunidad para que no se nos sigan presentando este caso de lesiones personales, que se nos ha ido incrementando con el paso del tiempo. Se nos han presentado dos homicidios en los que va recorrido del año. Homicidios que son temas de investigación, enfocados al tema de microtráfico, lo cual la SIJIN, con la Policía Nacional y la Fiscalía Nacional, están articulando todas las capacidades institucionales para poder esclarecer estos hechos y llevar a buen recaudo estos delincuentes ante la justicia. Frenar o minimizar los homicidios que se vienen presentando en el municipio desde hace ya meses es uno de los retos que debe enfrentar el nuevo comandante de la estación en Sonzón. Ya con el señor alcalde, con el señor secretario de Gobierno, las entidades de fuerza pública, como lo es el Ejército Nacional, la Policía Nacional con sus especialidades, la SIJIN, inteligencia, infancia y adolescencia, policía, turismo y policía ambiental, que son los que contamos, esas especialidades que contamos acá a la policía, estamos articulando todos los esfuerzos necesarios con tal de llevar esa tranquilidad, ese buen patrullaje, esa atención a la comunidad oportuna en cuanto a los casos de policía que se nos puedan presentar en la comunidad. La idea es que la policía articule esfuerzos tanto con todos los entes territoriales que hacemos presencia acá en el municipio como con la comunidad. Esencialmente la comunidad es la que nos brinda esa primera información, las denuncias, las llamadas que sean oportunas al momento que estén ocurriendo los casos delictivos y que no les dé miedo de denunciar. Tenemos las 24 horas, las líneas acá abiertas de la Policía Nacional, el 123, el 165 para el gaula de la policía, igualmente mi número telefónico es el 318-872-5959, el cual estaré también disponible para atender todos sus requerimientos. Igualmente, el comandante hizo hincapié en que la denuncia e información ciudadana es fundamental para contrarrestar la delincuencia en el municipio, a lo cual invitó a comunicarse a las líneas 321-841-2620 del cuadrante o al 321-838-6369 de la estación de policía.